Muy bien, trataré de tocarla primero a una velocidad lenta y ya luego aumentaré la velocidad un poco, ¿sale? Ahora, aumento la velocidad. Así es como se debe de escuchar. Bueno, eso es todo. Voy a subir la siguiente melodía, ¿sí? Que va a ser la de Gracias Mamá, ¿sale? Y creo que serían todas para los de sexto y ya veremos con los de quinto. Bueno, nos vemos.